La destreza que vamos a aprender es interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece. Revisemos primero qué es poesía. Es una manifestación literaria sobre los sentimientos del autor frente al mundo y lo que sucede, y pertenece al género lírico. La poesía se vale de diversos procedimientos como el encabalgamiento de palabras que es una figura retórica que consiste en no terminar las frases al final del verso sino en el siguiente. El ritmo. Esto se refleja en la musicalidad de la poesía. El efecto rítmico que tiene se consigue con los acentos y las pausas. El sonido. Es cuando el personaje sonoro plasma en el espacio el alma de la poesía. Ahora, revisemos la parte de la poesía que son verso, estrofa y rima. Verso. Es un elemento que está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben una en cada línea. Estrofa. Es un conjunto de versos relacionado con la medida y la rima. La rima es la repetición de sonidos al final de un verso contando la última vocal acentuada. La rima se divide en consonante y asonante. Consonante cuando coinciden las vocales y las consonantes. Y asonante cuando coinciden las vocales al final del verso. Formas poéticas. Entre las formas poéticas tenemos la copla, el romance y el soneto. Copla es una composición poética de cuatro versos de arte menor, generalmente con rima asonante en los versos pares. El romance es un tipo de poema característico de la tradición literaria española usando la combinación métrica homónima. Y soneto es una composición poética compuesta por catorce versos de arte mayor.